Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una serie de compritas que he realizado en Sephora, en NYX, en Mercadona y en una farmacia. Así que si os apetece saber qué cosita he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Vamos a comenzar con la cosita de Sephora. Lo primero que me he comprado ha sido la paletita, la de Too Faced, la Chocolate Gold, que le tenía muchísimas ganas. Yo tengo la Chocolate Normal, la Too Faced, la normal, la que es toda de chocolate, la marroncita. Que el packaging es toda de este tipo. Y esta es preciosa. Le tenía unas ganas tremendas. Es así como si fuese el dorado derritiéndose. Huele, cerrada, huele a chocolate increíble. Os la voy a abrir. Es como imantada. Tiene un espejo mucho más grande que la otra, que la básica, ¿vale? No quiero derlumbraros. Y estas son las sombritas, que ya las habréis visto por muchos sitios. Pero me parece que son bonitas, no, los siguientes. En este ladito están las que son mate, hay una negra, hay una para hacer la transición, hay otra un poquito más marroncita. Esta que es un poquito para toda la cuenca y unificar el tono. Me gusta muchísimo, huele muy bien. Este doradito me parece precioso, este doradito me parece precioso, precioso. Toda, toda en general me parece muy bonita. Me parece que la paleta está muy acertada con los colores. Y todavía no le he metido el dedo, mentira, mento en la doradita, en la de chocolate gold, en esta. Sí le he metido el dedo, no quiero derlumbraros, a ver. Sí le he metido el dedo y es preciosa. Si os apetece, puedo haceros un vídeo con los swatches y hacer un look así bonito. Así que lo compré en una de las cositas de esos días que hay un 20% de descuento en Sephora. Y me costó treinta y tantos euros, vale cuarenta y tantos y se me quedó con un 20% menos de descuento. Y así que súper encantada con esta paletita que me tiene enamorada. Así que si os interesa, os hago swatches y os hago un look con ella. Por cierto, por si me lo preguntáis, el labial que llevo es este número 3 de la nueva colección de Mercadona, los Metallica. Número 3, que es así de bonita. Que tengo un vídeo en el canal enseñándolo, así que os dejaré por aquí por si os interesa. Cuando termine este vídeo, pues vais a ver la nueva colección de labiales Metallica de Mercadona. Y el look de ojos que llevo realizado, lo he hecho con la paletita Distortion, también de Urban Decay, con esta paletita. Que también os la enseñé en un haul. Que son estos colores que me encantan. Tengo también que haceros un vídeo con esta paletita. Que los de aquí arriba son como una especie de tope que cambian la sombrita. Así que con esta paletita he hecho este look. Bueno, seguimos con la comprita de Sephora. También me pedí este tónico de la marca Pixi. No sé si sale bien. Que es un tónico que dice que tiene un poquito como... Como esfoliante, ¿vale? Que te hace una suave esfoliación facial. Yo lo utilizo... Aquí pone que sirve tanto para la noche como para el día. Pero yo lo utilizo más por la noche porque luego como que hace falta también ponerse protección en el rostro. Y nada, es un tónico que te lo pones con un algodoncito. Te lo pasas suavemente después de haberte hecho tu rutina de desmaquillado. Y que como te hace una esfoliación suave, ¿vale? Huele muy bien. Huele muy bien este tónico esfoliante de Pixi. Y trae 100ml. Y como no, para mí un básico es este desmaquillante waterproof de la marca Sephora. Que para mí es uno de los mejores desmaquillantes de ojos y de rostro. Porque yo utilizo para el todo de rostro. Que lo voy a comentar en algún que otro vídeo. Este es de Sephora. Este la cantidad es de ¿cuánto? De 200ml. Y sale aproximadamente unos 9 horas y pico. Y es bifásico. Tú lo mueves. Y esto te quita todo el maquillaje fácilmente. Sin irritarte la piel. Sin que se te quede la piel seca. A mí me encanta. Así que el desmaquillante waterproof de Sephora también lo compré en esta ocasión. Esta comprita la hice online porque me gusta. Porque hay una casillita que te dan tres muestras para que tú pruebes productos. Y luego encima si la cantidad que compras es grande. Pues viene una pedazo de caja. Que también te viene muy bien para guardar cositas y demás. Así que me gusta mucho comprar online. Por eso. Porque te regalan cositas. Tres muestras. Que viene muy bien para probar productos nuevos. Y encima te puede venir en una caja bastante apañada. Lo primero que me regalaron fueron esta especie de cremita. Perdonad por la uña. ¿Vale? Porque es que me la he quitado. Que ya han empezado a caerse y demás. Y estoy voy a descansar. Esta es una especie de gel transparente. Es facial para la carita. Y nada. Pues lo probaré. Es de la marca Sephora. Y ya os contaré que tal. Aunque si vio que me gusta. Probablemente cuando haya cualquier oferta y demás. Pues lo compraré en Sephora. Es un gel. Es una cremita en gel. No sé si veis. Que es como un gel. Y ya os contaré que tal. Otra cosita que también me ha venido en la cajita. Pues esta muestrecita de este perfume. Twist Dermes. Que también huele muy bien. Y otra cremita que también venía. Era esta. Una cremita para el rostro. De la marca Belif. Y ya os contaré que tal. En Mercadona como novedad. Ha llegado esta mascarilla. Que es una mascarilla facial limpiadora. Con barro del mar muerto. Para una piel limpia y fresca. Y es de la marca Sisse. Que también hay muchos productos de ello hoy en Mercadona. Y dice que está enriquecida con jugo de hoja de aloe barbaria. Y aceite de menta. Trae 30 ml. Y parece que sí. Que es de estas que vienen en papelito. Aquí viene como se utiliza. El tiempo de exposición y demás. Y si en estos días pues me la aplico. Pues os dejaré por aquí un clic. Yo en estas fechas. En estas fechas que ya empieza el frío y demás. Que yo tengo la piel seca. Pues se me reseca muchísimo. Y me gusta tirar mucho de ampollitas. De ampollitas y concretamente de esta Martir Derm. Que son las de la cajita verde. Es hidratante y antioxidante. Que dice que reafirma y aporta luminosidad. Me encanta. Me encanta. Me encanta esta ampollita. Os la voy a enseñar. Pero yo creo que todas ya más o menos sabréis como funciona. Una vez abierta que se abre con este capuchoncito que viene. El otro lo mete aquí. Aprieta hacia abajo. Y se le rompe esto. Antes había que romper la mano. Pero ya viene con este cacharrito que viene muy bien. Y una vez abierta como siempre para dos veces. Pues la mete en este capuchón con este taponcito. Y así pues va protegida y no se oxida. ¿Vale? El producto. Estas ampollitas si no las habéis probado nunca son una maravilla. Yo concretamente utilizo la de la caja verde. Pero ahí va por caja y cada caja tiene un color. Y es para un tipo de piel o para un tipo de necesidad. Por ejemplo hay unas que son ampollas flash. Otras son anti manchas. Estas son pues para hidratante, antioxidante. Hay otras que son más potentes que son para las pieles mucho más maduras. O sea que hay una gran variedad. El precio. Estas concretamente son... ¿Tran cuántos? 10 ampollitas. Y me costó alrededor de 15 euros. Por ahí por ahí me parece. Entre 15 y 20 dependiendo de las compres. Y están muy bien, muy bien. A mí con estas 10 ampollitas me da para 20 días. Porque cada ampolla como he dicho tiene dos usos. Y me gusta mucho este producto. Y quiero haceros un vídeo en el canal también. Hablando de estampollitas. Porque tiene mucho uso. Y hay muchas variedades. Y está bastante bien por el precio que tiene. Otra de las cositas que también he comprado. Esta vez ha sido en tiendas Primor. Ha sido esta cremita anti manchas. Bella Aurora. Esta concretamente es la B7 para pieles secas. Y tiene factor de protección 15. Y eso está bastante bien. Esta concretamente la he comprado porque tengo buenas manchitas. Que quiero ver si va poquito a poco desapareciendo. Es una cremita así densa. Huele bien. Trae 50 mililitros. Y el precio me ha costado de esta cremita. 23,95. Esta la compré en tienda física. Y me sale un poquito más cara. Porque sé que online sale más económica. Así que nada. Promete que en 6 semanas aproximadamente. Se va notando su uso. Así que ya os contaré si lo noto o no noto. Llevo aproximadamente una semana y pico probándola. Y aún todavía no he notado cambios en mi rostro. Pero bueno. Ya os contaré que tal. Si me gusta o no me gusta. Si me ha funcionado o no me ha funcionado esta cremita para las manchas. Y ya para finalizar os voy a enseñar dos compritas de NYX. Que han sido dos regalitos que me hizo mi chico por mi cumpleaños. Así que son dos cositas que no tenía en mi colección de maquillaje. Y bueno siempre viene bien tener probar producidos nuevos. Y para cositas nuevas. Así que los voy a enseñar. La primera cosita que os enseño es este glitter para los ojos. Es como una sombrita en glitter. Que viene en este formato como si fuese un labial. Yo me lo he aplicado muchas veces en el labio. ¿Vale? Me pongo mi labial normal. Y luego encima me pongo esto. Y me da como mucha luminosidad. Con mucho brillito. Así es la sombrita. Es glitter. Y normalmente se pone para los ojos. Al encima de alguna sombrita. Si quieres que se quede así como más luminosa y demás. Creo que hay varios colores. Este es el rosita. Este es el... A ver como se llama. Mi Tropical. Que es un rosita. Y también lo hay en un dorado muy bonito. Que yo he visto. Y creo que también hay más colores. Verde y demás. Este que yo tengo y veo y voy a ir probándolo y demás. A ver que tal funciona. Y si eso pues no descarto hacerme con más glitter de este formato. Y lo siguiente que enseño es este de Egerline de la marca NYX. El Epic Inliner. Este es Waterproof ¿Vale? Que aguanta bastante. Os voy a enseñar como es su puntita. Que es así de tipo fieltro. Y es así muy muy finita. Y así es como pinta. El trazo es muy preciso. Aguanta bastante bien el ojo. Y me gusta mucho mucho este producto. Y nada más. Hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que haya gustado todas estas compritas. Que os den ideas. Y si os gusta algo ya sabéis dónde adquirirlo. Si ha gustado el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos. Chao. Por cierto. Tengo un canal de blog. Pandora Menchu Blog. Seguidme también por ahí. Chau. Ya. Gracias por ver el video